La Cámara de Diputados aprobó el día martes en su primer trámite constitucional con 100 votos a favor, 26 en contra y 20 abstenciones, el proyecto de ley que permitirá que los productos de la pequeña minería de la Empresa Nacional de Minería, también conocida como Enami, sean tratados en instalaciones distintas a la división Ventanas perteneciente a Codelco. Esta iniciativa permite viabilizar la definición del directorio de la cuprífera estatal, que por mayoría aprobó en junio avanzar en el cese de los procesos de la fundición ubicada en la comuna de Puchuncabí, la cual afectaba la calidad de vida de sus habitantes, avanzando así en no abandonar a la pequeña y mediana minería, tal como lo indicó la ministra de dicha cartera. Lo que hace este proyecto definitivamente es mantener la división de Ventanas, dos de los tres procesos que se realizan allí. El primero de ellos, el del poder de compra, que es que los pequeños y medianos mineros llegan hasta Ventanas con sus minerales y son vendidos a la Enami. Eso va a seguir exactamente, como hasta el día de hoy, inalterable. Por lo tanto, el cierre de la fundición de Ventanas no afecta a los pequeños y medianos mineros, ni en las distancias de transporte, ni en los fletes, ni en nada de aquello, porque el poder de compra sigue funcionando donde mismo. Parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Minería se refirieron a lo importante de avanzar en este proyecto desde la perspectiva de abogar por el bienestar y la salud de la población con el cierre de la cuprífera, mientras que desde otra arista se refirieron también a la importancia de continuar trabajando junto a la pequeña y mediana minería para que, en palabra de los mismos parlamentarios, quienes viven de ellos no queden a la deriva con el cierre de Ventanas. Tenga la seguridad que la Comisión de Minería y Energía actuamos con mucha responsabilidad. Escuchamos a todos, justamente lo que dijo la ministra, este cierre no podía venir sino que con el acuerdo de los trabajadores y trabajadoras, también de la gente que vive en Quintero y Puchuncabí y, lógicamente, de los pequeños y los medianos mineros, que son los que extraen de la tierra nuestros minerales y, fundamentalmente, lo entrega Arenami para su proceso futuro. Aquí... El día de hoy estamos dando un paso significativo en un proyecto de ley que ejecuta una decisión de Codelco. Y el día de hoy yo extraño la presencia del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que encabezó una decisión en este organismo estatal muy poco planificada y que, si no fuera por la ministra Hernando, que ha jineteado muy bien este proyecto y que nos ha dado más certezas de las que inicialmente teníamos, probablemente no estaríamos en condiciones de aprobar este proyecto. Decisión del cierre de Codelco Ventanas, que en su momento causó manifestaciones, dudas, reclamos y preocupaciones, especialmente por los hombres y mujeres que trabajaban en aquella división. Vimos que, tal como indicó Marcelo Hernando, ministra de Minería, fueron parte de la discusión y de la planificación de este proyecto de ley, indicando que ellos fueron parte fundamental en la creación de este proyecto desde una perspectiva de quienes viven y trabajan del rubro minero. Los trabajadores, los representantes de los sindicatos, tanto de los trabajadores directos como de los contratistas, fueron parte de la mesa que negoció el cómo se iba a hacer esta ley y esta ley no fue presentada aquí en el Parlamento hasta que esos acuerdos no estuvieron firmados. Los trabajadores directos firmaron con Codelco un acuerdo de transición justa el día 1 de agosto y esta ley, acorde con ello, ingresó el 9 de agosto. Proyecto que ya pasó su primer trámite legislativo y en los próximos días deberá pasar a ser discutido y votado en la Cámara del Senado. En caso de ser aprobado se convertirá en ley de la República y con ello la pequeña y mediana minería que se vería afectada por el cierre de ventanas podrá tener una segunda opción para continuar realizando sus labores y así hombres y mujeres que trabajan en aquellas empresas puedan continuar ejerciendo y siendo un aporte para la economía y empleabilidad nacional.